Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oigan, al parecer Kate Moss tiene serios problemas con la bebida. Resulta que en un vuelo que iba de Turquía a Londres, estaba presente la supermodelo quien se mostró algo altanera con algunos pasajeros y tuvo mucha molestia porque ya no le querían dar alcohol y decían que no, que no, que no. El problema fue que ella sacó su propio vodka y al bajar del avión ya estaba ebria por lo que tuvieron que escoltarla y el piloto se llevó uno que otro insulto al que le calificaron como pues no fue para tanto, un usuario de esta aerolínea fue quien narró lo sucedido con la modelo. Así que pues ya saben, estos problemas no la pudieron bajar, la quisieron bajar, pero pues ya estaban en el aire, nada más la bajaron en el destino y ya la tienen boletinada. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.